Esta reunión se ha procedido para ver cómo seguíamos desarrollando la posibilidad de llevar a cabo un concurso público, que era lo que decía la ley, como sabéis todos, esa ley desde que se aprobó tenía un plazo de tres meses para desarrollar el concurso. Si se pasaba el plazo, pues había que elegir a la nueva cúpula de RTVE por consenso y por negociaciones. Dado que hay ciertas incoherencias dentro de la ley, un informe de los letrados que dejó abierta la puerta de seguir desarrollando el concurso público, bueno, pues hemos insistido, tanto Ciudadanos como nosotros, en que nos reuniéramos para ver si era posible. Ahora la decisión, y es la conclusión que sacamos de esta mesa, está en las mesas tanto del Senado como del Congreso. Tienen que recibir un informe oficial por parte de los letrados de esta Cámara en el que diga qué pasa ahora, cómo se desarrolla la ley, cuáles son los pasos que hay que dar, cómo se va a renovar a la cúpula de RTVE, teniendo en cuenta que hay incoherencias y que cada formación política lo interpreta de una forma. Una vez ese informe está, las mesas tomarán una decisión y nos darán indicaciones a nosotros. La valoración política que hacemos desde Unidos Podemos es que no hay voluntad política para desarrollar el concurso público. Lo hemos dicho siempre y lo seguimos diciendo. Teníamos una oportunidad de oro, una oportunidad de oro para garantizar la independencia, la pluralidad y la buena práctica periodística dentro de RTVE, también el freno de la privatización. La única forma de garantizar que esas cosas y esos valores se mantengan en RTVE es a través de un concurso público, que cualquier persona se pueda presentar con un contrato o programa, con una idea de cuál es su gestión para la casa en los próximos años. Esa oportunidad se está desvaneciendo cada vez más. Tenemos muy pocas esperanzas y más después de esta reunión. Ahora la decisión está en manos de las mesas, que nos dirán cómo tenemos que proceder. Entonces seguimos manteniendo la esperanza, como ya dijo un informe de los letrados, de que ese concurso se podría seguir desarrollando. Si no es así, acataremos efectivamente lo que digan las mesas, pero lo que denunciamos es una absoluta falta de voluntad política por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista, que en nuestra opinión no han querido en ningún momento que haya un concurso público y que haya un reparto de cargos dentro de la casa de RTVE, que es lo que siempre se ha hecho por parte del bipartidismo. Es decir, decidir en despacho quién preside, cómo y por qué y cuál es el reparto de la tarta. ¿A efectos prácticos la reforma sigue estancada? Sigue estancada a espera de que las mesas del Congreso y del Senado den una solución. Ellos van a decidir a través de ese informe de recomendación de los letrados cuáles son los caminos a seguir. Y nosotros tendremos que volver a reunirnos, este grupo de trabajo se tendrá que volver a reunir y acatar lo que decidan las mesas del Congreso y del Senado, que espero que sean lo más urgentes posible. ¿Qué nos tememos? ¿Cuál es nuestro miedo por parte de Unidos Podemos? Que esto sea una excusa para dilatar el proceso y que al final lleguemos a junio sin que la mesa del Congreso y la mesa del Senado nos den una guía de qué hay que hacer. Y nos quedemos sin concurso público y nos quedemos con el mandato de Sánchez, del actual presidente, hasta su final. Eso es lo que me temo que va a pasar debido al estancamiento que está haciendo el Partido Popular, sobre todo de este proceso de desarrollo de concurso público.